En esta segunda conferencia de este ciclo, que le hemos querido llamar en un primer bloque creación y espiritualidad para después seguir con la espiritualidad en la historia de la salvación y la espiritualidad cristiana hoy. Bien, teníamos hoy un conferenciante que venía de Getafe que es un poco despistado y pensaba que le tocaba mañana. Entonces, no va a poder estar hoy entre nosotros. Francisco Fernández Perea, él es director espiritual, ha sido hasta ahora del seminario de Getafe y es un tema que él ha trabajado mucho para ir a colegios de Madrid y de lugares cercanos a Madrid y como me gustó mucho su exposición, pues le había pedido que viniera. De todas maneras, la conferencia se la daremos por escrito. Entonces, mañana tal vez sea demasiado pronto, pero en uno de los miércoles de las charlas lo antes posible la tendrán. Bien, como es un tema que a mí también me apasiona, pues me van a permitir, que aunque no soy especialista del tema, pues de unas pautas y de unas ideas que nos pueden ayudar para luego compartir y hablar de este tema que creo que también es importante clarificar. Bueno, primero la oración, primero la oración y después la presentación y luego yo les diré algunas cosas. Bueno, hoy el ordenador va y entonces pues tenemos la posibilidad de ver el salmo en la pantalla. La estrofa que repitiremos hoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para prepararnos adecuadamente a la meditación de hoy, en la que se nos hablará sobre las formas de espiritualidad, expresamos nuestra condición de hijos queridos de Dios y le pedimos que cuando cuidemos nuestra vida espiritual, pues no equivoquemos el camino y sigamos la espiritualidad que realmente nos va a edificar como cuerpo de Cristo. Así pues, uniéndonos en la oración, decimos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en un cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, por aunque sea brevemente, al completar ya las cosas que don Santiago dijo ayer y que hoy también ha comentado. Don Santiago es, desde final del curso, el nuevo director del Secretariado de Espiritualidad, que sustituye a la Antigua Comisión de Espiritualidad, y él pues ha sustituido a don Sebastián Alós. Don Santiago es doctor en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte de España, de Burgos. Licenciado en Teología Histórica por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, de Valencia. Ha sido, fue, de 1991 al 2011, y ahora pues también lo es, director del Apostolado de la Oración de Valencia. Profesor del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas de Valencia. Fue, en su momento, vicario de la parroquia de Muro de Alcoy, Alcocer de Planes, Cela de Núñez, después que también en Alginet, párroco de Turís en Casinos y de Gata de Burgos. Es decir, que tiene un amplio el currículum de vida pastoral y parroquial. Y eso, pues, indudablemente, le ayuda y le va a ayudar para todos los planes que, en esa dinámica de la vida espiritual, pues el señor arzobispo le ha encargado. Entre ellos, pues, el cuidar de una forma especial la Casa de Espiritualidad de Javia, la Casa Diocesana de Espiritualidad de Javia. Fue también director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española. Ese fue el último cargo antes de que el arzobispo, pues, lo nombrara director del Secretariado de Espiritualidad. Tiene un amplio currículum de cursos impartidos, especialmente, pues, centrados en ejercicios espirituales, de los cuales, pues, como he dicho antes, es el responsable de la Casa de Espiritualidad de Javia. Hay un folleto, que me imagino que estará ahí en la mesita de la entrada, con todas las actividades que este año la Casa de Espiritualidad de Javia tiene, pues, programadas. Don Santiago, pues, también era especialista en dirección espiritual, o discernimiento, acompañamiento espiritual, que es una de las tareas, pues, que a veces, pues, más, diríamos, abandonadas o olvidadas, pues, a veces están en la vida cristiana. Y en ese sentido, pues, indudablemente, el nombramiento de don Santiago como director del Secretariado de Espiritualidad, pues, ha sido un, en fin, una fuerza muy importante, una lección muy adecuada porque él puede dirigir, dirigirnos, ayudarnos a todos a esa dinámica del cuidado de la vida espiritual, ¿eh? La cosa de la confesión como sacramento, y junto a eso está la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Muchas personas, pues, prefieren utilizar acompañamiento espiritual, ¿eh? Pero, en fin, todas las cosas estas. Y como hay más actividades, más actividades, pero como hoy, pues, lo importante, y ustedes, pues, han venido a escuchar la conferencia sobre unas concreciones de la vida espiritual, como son, pues, este tipo de movimientos que de vida espiritual relacionados con el Oriente, en fin, todo esto que ayer, pues, ya que dejó un poco anunciado el ponente, don Jesús Conil, ¿eh? Y que hoy, pues, don Santiago, siguiendo la conferencia que debía de dar el ponente, pues, nos va a hacer. Yo no voy a continuar ya, y le doy la palabra don Santiago. Bien, pues, gracias. Yo me iba a demisiones, ¿eh? Y don Esteban Escudero, que fue un poco el que me dio para mi situación, me dijo, ni pensarlo te vas a demisiones, te vuelves a la diócesis. Y yo, pues, a obedecer. Ya antes, cuando después de 20 años de pelear en parroquias, y, bueno, pues, yo ya, un obispo quería que fuera a ayudarle, Argentina, y también dije, pues, ya hay misiones, y me enviaron a la conferencia episcopal. Entonces, bueno, soy un misionero con inquietud, aunque aún no he llegado, espero algún día poderlo conseguir. Pero, bueno, paréntesis. Bien, vamos a hablar de una nueva religiosidad que a veces se entiende como que cabe todo y todo está bien. Vale todo y todo está bien. Y ciertamente, eso no es así. Hablar de que todo vale y que todo está bien es ignorancia. Ignorancia. Por eso, lo primero que yo voy a hacer es primero haré una introducción amplia, matizando, haciendo una pequeña clasificación, y después leeré, pues, unos apuntes que tenía en casa sobre el tema de los nuevos movimientos. Sean misericordiosos y después ya, si hay alguna pregunta, pues, comentamos tanto la presentación general como los apuntes que les leeré. Bien, creo que lo primero es tener claro lo que es el mundo de la increencia y el mundo de la creencia. Mundo de increencia. Entendemos como tal el ateísmo, la apostasía, el agnosticismo y luego ponemos un paréntesis, sectas y nuevos movimientos donde está la nueva era. Después entramos en otro gran bloque que serían las creencias, que serían monoteísmo, politeísmo y budismo. ¿Por qué? Porque el budismo es una religión atea. Para empezar, para empezar. El mundo de la increencia. Bien, está claro, no creencia. Es decir, no, a ese mundo más allá de mí. Entonces, es renunciar a todo lo que está por encima de mí. Claro, tú le podrías decir a uno, oye, vamos a ver el mar y nunca ha visto el mar. ¿Qué ves? Dice, veo esto, el mar es lo que veo. Y tú le dices, no, hombre, no. Que si el mar es lo que veo, tú le dirías, hombre, es lo que ves, pero es mucho más de lo que ves. Si uno se afianza en lo que él dice, pues es corto de miras, es corto de miras. El que todo lo plantea desde sí mismo renuncia a lo que está por encima de él y eso es lo que muchas veces ocurre a estos planteamientos. Claro, si yo voy acompañando a uno andando, pues seguro que me iría diciendo, hay que ver, qué manera de fastidiarme, lo bien que estaba en mi casa. Dicen, oye, que vale la pena, tal, y sube la montaña, qué manera de fastidiarme, no, que oye, que vale la pena. cuando llega arriba a la cumbre de la montaña, dice, pues tenía razón, valió la pena, ¿no? No podemos imaginarnos lo que hay más allá mirando desde el más acá. Pues qué pobreza, qué pobreza quedarte en una visión parcial de las cosas. Desde la humildad uno descubre la verdad de lo que realmente tenemos delante. Cuando hay orgullo, pues te incapacitas para descubrir más allá de ti mismo. Bien, el ateísmo es, pues decir, no, no solamente a Dios, sino a todo la trascendencia. Es decir, a un ser personal que viene a mi encuentro. Yo digo no, el ateo es, dice, no a Dios. Por supuesto, nosotros no compartimos esta postura, respetamos a las personas. La fe siempre se propone, pero no se impone. Se ofrece, no se pone por encima de la persona. Bien, ciertamente el ateísmo, pues ahí hay mucho que hablar, y ciertamente se daría mucho que compartir, pero bueno, pues son personas que por X motivos suelen ser por experiencias negativas, malos testimonios de gente, o simplemente pues porque les falta más allá de ver las cosas, pues se quedan en esta postura. Apostasía. Son aquellos que, habiendo dicho sí a Dios, renuncian y dicen que no. Habiendo dicho que sí, luego pasan a una postura de decir que no. Bien, ciertamente muchas veces ocurre por falta de testimonio y falta de veracidad y de autenticidad por parte de los que conocen que les llevan a estas posturas. Bien, ahí hay muchísimo que hablar. El concilio dice que más que desvelar a Cristo, a veces los cristianos lo velamos y por eso escandalizamos. Bien, hay otra postura que es el agnosticismo, es que exista Dios o no exista no es mi problema, yo no me lo planteo. Pues claro, yo ayer pregunté a Jesús con y esto, es decir, cómo mover a las personas a que se interroguen, a que se cuestionen, y ciertamente desde lo auténtico, desde lo que nos entusiasma, desde lo que nos convence, movemos a que los demás se abran al hecho religioso, al encuentro con Dios. Bien, pero después del agnosticismo hay un gran capítulo que tal vez es lo que se quería plantear para esta charla, que son sectas y nuevos movimientos donde uno de ellos es la nueva era. Bien, la nueva era para entenderlo es totum revolutum, todo revuelto. yo cojo una cosa, un poco de cristianismo, de judaísmo, religiones persas, religiones asiáticas y tal, y todo lo mezclo. Sería para entender espiritualidad sin solidaridad. a mí de repente estaba en la parroquia y se me metieron tres jóvenes en un grupo de nueva era. Al final conseguí sacar a dos y otro se hizo como jefe, el jefe de ese grupo, y era muy curioso porque estaba hablando contigo y me decía déjame, 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 que ahora estoy con un espíritu, con un espíritu, perdona que te moleste, ¿no? Es una espiritualidad que me lleva a prescindir del otro, sin solidaridad. Eso lleva a un engreimiento del hombre, a un creerte superior de los demás. Bien. Y luego el tema de las sectas. El tema de las sectas es un tema que hay que tener también un poco claro que es una secta y que es una iglesia. Las sectas son grupos que nos perjudican, es decir, que no nos ayudan, ¿no? Las iglesias enriquecen, ¿no? Hablamos de iglesia, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa, ¿no? Bien, las sectas se caracterizan por tener un líder máximo donde su palabra es total, se tiene que hacer pleitesía plena, después hay unos mandos intermedios y luego unos adeptos. A través del líder máximo y los mandos intermedios dominan y manipulan a esos adeptos, creando una dependencia, una total dependencia al grupo. Bien, ciertamente, en las iglesias lo importante es la comunidad. Nosotros en la iglesia católica el sacercio común de los fieles, los sacerdotes, el sacercio ministerial está al servicio del sacercio común de los fieles. Lo primero son las personas, son la comunidad y todo al servicio de ellos. Bien, en una secta están los perfectos, los miembros de la secta y todos los demás son condenados. Por eso, la salvación está dentro del grupo. Los demás no tienen salvación. Bien, nosotros, en las iglesias, en la iglesia católica, está claro, es el único grupo que cuando empezamos las celebraciones, el sacerote es el primero que se golpea y dice, reconozcamos nuestros pecados. Nosotros sabemos que todos somos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. No hay buenos y malos, somos pecadores, el bien y el mal están en nuestro corazón. Bien, las sectas cambian las verdades según sus intereses y en las iglesias siempre la verdad permanece. Nosotros, el credo no se puede tocar, es revelación. Las sectas se suelen mover por poder y dinero, ciertamente, las iglesias buscan el servicio a la persona. Bien, en las sectas hay sectas destructivas, todas las satánicas, las sectas satánicas y tal son destructivas de la persona y se hacen verdaderas aberraciones, verdaderas aberraciones y incluso algunas son perseguidas penalmente. Pero también hay sectas que no son destructivas, también importante saberlo. Bien, aquí es un mundo, hay que tener mucho cuidado, claro, cuando a mí me viene un joven de 14 años aterrorizado que le han dicho que como salga del grupo van a matar a toda su familia, un joven de 14 años, claro, me viene con la catequista, pues dices, aquí hay que entrar, aquí hay que entrar, dice, a ver, tráeme todo lo que tengas, me trae una bolsa llena de amuletos, de libros satánicos y tal, dices, claro, 14 años, eso no puede ser, había que intervenir, ¿no? Bien, pues no podemos cerrar los ojos a que existen grupos que no son malos, sino son muy malos y hay ambientes muy, muy difíciles y muy negativos que también hay que tenerlo presente. Bien, en el mundo de la creencia ciertamente tenemos el monoteísmo, sabemos que hay tres religiones monoteístas, judaísmo, islam y cristianismo. En el judaísmo Dios se revela al hombre a través de unas cosas, a través de la tierra prometida, a través del templo de Jerusalén y a través de la Torah. La relación entre Dios y los hombres es a través de cosas, por eso la tierra prometida es sagrada para un judío y el templo es el lugar, es el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El único sagrario que tienen los judíos es el templo de Jerusalén. Por eso el muro de las lamentaciones, es decir, su gran sufrimiento, su gran dolor es no poder tener la esplanada, que es musulmana, ¿no? Bien, la tierra prometida, el templo y la Torah, la ley. Bien, sabemos que el lugar donde se reúnen los judíos es la sinagoga, su libro, el Antiguo Testamento. Bien, podríamos ahí alargarnos, pero bueno. El Islam, bien, en el Islam la revelación de Dios se realiza, o sea, Mahoma no es Dios, pero es la voz de Dios. Mahoma es un hombre que da a conocer la voluntad de Dios, pero es un hombre que vivió y murió y su representación está prohibida, está prohibida. Sabemos que el Islam se basa en cinco puntos, si cumple las cinco cosas te salvas. A mí me voy a entender es un poco sencillo, demasiado simple, ¿no? Yo creo que la vida es más compleja que simplemente hacer cinco cosas y ya está, ¿no? Bien, está el ayuno, la limosna, el mes de Ramadán, la oración en diferentes momentos del día y la frase fundamental Allah es Dios y Mahoma su profeta. Pues bueno, haciendo esto te salvarás. Dicen alguno más, algunos dicen el sexto punto que es la yihad, la guerra santa. Bien, hay algunos autores que dicen que no. Bueno, si la sinagoga era para el judaísmo, la mezquita es para el Islam. Si el Antiguo Testamento es para el judaísmo, el Corán para el Islam. Y bien, el cristianismo, lo fundamental del cristianismo es Dios se revela al hombre y Dios es el Dios hecho hombre. es la plena revelación del amor de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, nosotros tenemos la Iglesia como templo y la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento como libro sagrado, que no somos la religión del libro porque nosotros creemos que Jesucristo está vivo y ese es el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Bien, y dentro del mundo de la creencia está el budismo que es una religión atea, es decir, no existe Dios, para los budistas no hay Dios, ser personal y la perfección consiste en entrar en un estado espiritual llamado nirvana donde la persona como persona, como ser individual desaparece. La perfección es entrar en un estado espiritual llamado nirvana donde el ser personal desaparece. Bueno, pues ahí está, la religión atea. Bien, por lo tanto, no todo es igual, no todo vale y hay que saber distinguir las cosas. Claro, es distinto hablar entre religiones monoteístas a religiones politeístas, en la religión politeísta, por ejemplo, hinduismo, diferentes dioses, el tema de la India con las vacas, es un animal sagrado y tú te cargas una vaca y van a por ti. Porque es un animal sagrado, ahí está la divinidad y tal, divinidades. Bien, ciertamente en torno a esto, yo quisiera también comentar, distinguir lo que es espiritismo y todo lo que es lo diabólico, que eso también es un tema que hay que clarificar. Espiritismo, ¿qué es entendemos por espiritismo? Bueno, pues, fuerzas ocultas que llevan al hombre a hacer cosas que no quiere. Y eso es mentira. ¿Qué es espiritismo? Son unas fuerzas que me llevan y que anulan mi libertad. Eso es mentira. Pueden haber cosas que me muevan, pero yo soy libre y mi libertad prevalece siempre. Que yo me deje o no llevar por unas cosas u otras, eso es lo que hace moral mi acción. A veces se dice por ahí que los espíritus andan sueltos y eso es mentira. Es mentira. Dios creó al hombre dotado de cuerpo y alma, cuerpo espiritualizado, espíritu carnalizado. Pero Dios creó también a los ángeles, espíritus puros dotados de libertad. Al ser espíritus puros dotados de libertad, los ángeles tuvieron en un momento capacidad de decisión de decir sí a Dios o decir no a Dios. Los que dijeron sí a Dios son arcángeles, ángeles, querubines, serafines. Saben que en los ángeles hay dos tipos de ángeles, los que son expresión de la gloria de Dios y los que son mensajeros de Dios. Expresión de la gloria de Dios, querubines, serafines, dominaciones, etc. Y los que son mensajeros de Dios, ahí están los arcángeles, Gabriel, pues Gabriel cuando lo lees en la sala de escritura dices, si es enviado a Gabriel es cosa fuerte, Gabriel es el arcángel reservado para las cosas importantes. Bien, los que son expresión de la gloria de Dios y mensajeros de Dios. Bien, pues los que dijeron no a Dios es el diablo y los demonios. Que son ángeles caídos, ¿qué quiere decir esto? Que están bajo la autoridad de Dios. A veces vemos películas que presentan el bien y el mal igual es y es mentira. El mal y el bien no están al mismo lugar. El bien es más fuerte que el mal. ¿Y cómo se vence al mal? A fuerza de bien. Entonces, sólo Dios es todopoderoso. Sólo Dios. Y el diablo cuando quiere tentar a alguien tiene que pedir permiso a Dios. Y Dios da permiso en función de la gracia, de la fuerza que da la persona para vencerla si él permanece unido a Dios para vencer la tentación. Dios permite la tentación cuando nos da la fuerza necesaria para vencerla si permanecimos unidos a él. Bien, por lo tanto, el diablo es un ángel caído que está vencido y que no está al mismo nivel de Dios. Los espíritus, nosotros somos, nuestro espíritu, cuando nosotros morimos, nuestro espíritu va a presencia de Dios y unos van al cielo ya que han sido, han llegado en ese camino de purificación a una plenitud de amor, cuando uno muere va a la presencia de Dios. Hay otros que hasta al final de su vida han matado a la misericordia de Dios, como dice, creo que es el credo del pueblo de Dios, aquellos que hasta al final de su vida han matado a la misericordia de Dios, el amor de Dios en sus vidas, esas personas se condenan, pero por un ejercicio libre de sí mismos, porque han decidido eso, el que hasta el final de su vida mata el amor de Dios se autocondena. Y luego está el purgatorio, que sería ver a Dios y no poder participar de él por nuestra culpa. Es un estado espiritual interior de purificación que es ver a Dios y no poder participar de él por nuestra culpa. Bien, por tanto, los espíritus no andan sueltos, o van al cielo, o van al infierno, o van al purgatorio. Y lo que hay por ahí, bueno, pues puede ser que sea espíritu del bien o espíritu del mal. Y bueno, pues como tal hay que hacer ese discernimiento y eso ciertamente nos ayuda mucho a hacer ejercicios espirituales y todo el arte del discernimiento en la vida espiritual. Bien, quería a partir de esta presentación amplia ya leer los apuntes sobre propiamente esta nueva religiosidad, los nuevos movimientos religiosos. Les pido perdón al ser demasiado leído, tal vez comentaré alguna cosa, pero a partir de ahí para poderlo comentar en rúbos y preguntas. Para hablar de la actitud que desde la Iglesia católica se ha de tener en referencia a la cuestión de las sectas o nuevos movimientos religiosos, así como establecer unas lillas de actuación pastoral, es necesario tener en cuenta dos documentos fundamentales. En primer lugar, el informe que tras una larga y detallada encuesta a todos los continentes elaboraron los secretariados para la unidad de los cristianos, para los no cristianos y para los no creyentes, más el Consejo Pontificio para la Cultura aparecido en 1986. Es curioso que después del Concilio Vaticano II la Iglesia ha hecho y sigue haciendo un gran esfuerzo de diálogo con todos, con todos, con religiones no cristianas, con religiones cristianas, con cualquier planteamiento serio, serio. Por eso hay que hacer un discernimiento de qué posturas son serias y qué posturas no lo son. Ese diálogo continúa hasta el día de hoy. el esfuerzo de la Iglesia de dialogar con todos es impresionante, es impresionante. Es triste que tal vez el no diálogo muchas veces se encuentre por parte de otros, por parte de otros. Y cuando se piensa que la Iglesia piensa lo que piensa sin pensarlo, pues ciertamente eso no ayuda. en segundo lugar, además de estos documentos de la unidad de los cristianos, de los no cristianos y de los no creyentes y del Pontificio Consejo para la Cultura, pues también la Conferencia Episcopal a través de la Comisión de Relaciones Interconfisionales publicó en diferentes años diferentes documentos a considerar. Bien, punto de partida. En primer lugar, es necesario partir de la realidad para responder pastoralmente y sin confusionismos al reto que presentan los nuevos movimientos religiosos, sectas y nuevos grupos. Es enormemente difícil, segundo, establecer una definición y terminología clara y sin riesgos. Los términos secta y culto tienen un alto prejuicio negativo. Para ser equilibrado se prefiere el término nuevos movimientos grupos religiosos. El problema de la definición se agrava cuando son de origen cristiano y es aquí donde surge la urgencia más apremante de la distinción. Tengamos en cuenta lo siguiente. Algunas mentalidades o actitudes sectarias no constituyen ni caracterizan necesariamente una secta. Por ejemplo, proselitismo agresivo o intolerancia. Es decir, que a veces nos acercamos a un grupo y vemos algún elemento sectario. El que haya algún elemento sectario no quiere decir que sea secta. Por ejemplo, podemos acercarnos a un grupo y ver que hay un proselitismo agresivo o hay posturas intolerantes. Por lo tanto, una secta. No, perdón. Para que sea secta tienen que darse todos los elementos, por lo menos los más importantes para así tenerlo y clasificarlo. Un criterio distintivo entre secta e iglesia y comunidad eclesial pueden fundarse en las fuentes doctrinales. A partir de la Biblia tienen otros libros revelados o proféticos que matizan o se sitúan por encima de la Biblia. Claro, si yo me acerco a un grupo y utilizan la Biblia pero hay otros libros que están por encima de la Biblia pues eso ya huele a que no es cristiano aunque digan que lo son. Pero se reconoce la laguna e ignorancia en el conocimiento y comprensión por parte de muchos de otras religiones, iglesias cristianas y comunidades eclesiales. Es decir, hay tantos grupos que salen de las iglesias que una cosa es iglesia cristiana y otra cosa son grupos sectarios que vienen de iglesias cristianas que hay que saber distinguir. Bien, a partir de este criterio es muy arriesgado porque muchas veces tanto en la reflexión teológica como en la práctica habitual muchos movimientos eclesiales se fundamentan a modo de diario en documentos y escritos diversos diferentes de la sala de escritura y no exentos de cierto fundamentalismo. Unas veces el fenómeno surge desde las mismas iglesias principales en otros casos desde fuera o en contra y frecuentemente se constituye a sí mismo como modelo de iglesia. Entre los problemas pastorales inmediatos figura como especialmente relevante el trato a un miembro de una familia católica por comprometido con una secta. Es decir, es curioso que a veces se ven grupos que tienen una fuerte identidad cristiana y por tener una fuerte identidad cristiana se les cataloga como sectarios y no es verdad. O grupos que tienen una profunda convicción y eso ya son catalogados como sectarios y no es verdad. Y no es verdad. Los grupos más vulnerables son los que comúnmente se denominan personas sueltas es decir, sin una participación en la vida en su comunidad eclesial. Lo cierto es que pocos se unen a una secta por malas razones. Es decir, pues grupos pero hay también personas que se crean su grupo. Claro, cuando es una persona suelta que no se vincula a nada ni a nadie peligro, peligro. Las razones de los éxitos positivos de la secta se fundamentan en la estructura despersonalizante de nuestras sociedades que chocan con el deseo de integridad, armonía, participación y realización en todos los niveles de la existencia. Nuestra actitud fundamental ha de ser a tenor del Concilio Vaticano segundo de apertura y comprensión no de condena. Cada grupo religioso tiene el derecho de profesar su propia fe y vivir conforme a su propia conciencia siempre y cuando no vaya en contra del daño de la persona humana. Bien, razones de la difusión de los nuevos movimientos religiosos. Busqueda de pertenencia y sentido de comunidad. Se trata de la necesidad de afianzar la propia respuesta humana en la vinculación afectiva, íntima, participativa y responsable dentro de un colectivo comunitario abierto, interactivo, reconciliado y proyectado sobre un fin que dé sentido a la propia existencia. Es decir, la necesidad de encontrar un grupo que te acoja. Eso es lo que lleva a gente a buscar sectas. A un grupo como decía una mujer, mire usted, mi familia no viene a verme, estos vienen a verme, pues yo me hago este grupo, sin más, sin más problema. Segundo razón por la difusión de estos grupos de nueva religiosidad, búsqueda de respuestas. Se trata de interna inquietud del corazón humano que intenta resolver sus situaciones complejas y las dificultades de transcurrir de la historia personal. Pues hay inquietudes, nadie me da respuestas, estos vienen, me las dan, pues yo me apunto a ellos, sea lo que sea. Todos necesitamos respuestas, si hay alguien que me las da, pues con ellos me quedo. Luego, la búsqueda de la integridad. Es la necesidad de restauración de la personalidad o que lo activo herido por falta de falsedad y el engaño. Hay personas heridas que necesitan ser curadas y a mí esas personas me están ayudando a volver a encontrar a mí mismo. Pues con esto ya es suficiente para apuntarme a este grupo. Búsqueda de una identidad cultural. Surge aquí la necesidad de la inculturación de la renovación que superen la enajenación y el desarraigo. El hombre no puede vivir sin raíces y si tú me das raíces, sean las que sean, pues esto me basta. Eso lleva a gente a buscar estos nuevos grupos religiosos. Necesidad de ser reconocido. Se trata de superar el anonimato y sentir que se ocupa un espacio y que es parte válida, capaz de encontrarse y de crear. Se trata de superar la propia imaginación dentro del grupo. Necesidad de ser reconocido. También lleva a formar parte, apuntarse a estos grupos. Busca de la trascendencia. Bien, está claro que el materialismo, el fuerte materialismo, pues lleva a personas a decir esto no puede ser, porque esas inquietudes que yo llevo dentro de mí necesito darle respuesta. Y para un tipo de personas, esa búsqueda de ir más allá les lleva también a buscar estos grupos. Necesidad de una guía espiritual. La inseguridad que caracteriza nuestra cultura fruto del vaciamiento de la personalidad por el exteriorismo y la superficialidad motivan una necesidad imperiosa de orientación que ayuda a recuperar la persona interior y se necesita un líder. Yo me doy cuenta que la gente es muy reacia, pero cuando rompes los frenos y los muros es que la gente se deja llevar hasta niveles exagerados. Nos ponemos en protección, pero cuando ya caen las protecciones es que nos dejamos llevar y a veces nos dejamos llevar demasiado, que tampoco es eso. Necesidad de participación y compromiso. Como secuencia, las personas necesitan participar en la historia de su propio momento vital y se sienten llamados a ello por necesidad de superación y crecimiento. Por esta razón, muchos acentúan la necesidad del testimonio activo participativo. Hacer algo. Necesito hacer algo. Algo que valga la pena. Causas por las cuales luchar. Pues bueno, me dan una causa y ahí me apunto. Las sectas ofrecen calor humano, acogida, resocialización de los individuos, seguridad, protección, pensamiento, amparo. Dan respuestas simples y confeccionadas, valores tradicionales sublimando alguno de ellos, pragmatismo teológico, sincretismo propuesto como verdad, directrices claras. Generan experiencias religiosas gratificantes, salvación corporal y espiritual, así se les hace creer. Ofrecen un amplio espacio para la herencia cultural, la creatividad, la espontaneidad, la inserción de su espiritualidad en el medio. Los nuevos movimientos religiosos se interesan por el individuo intentando desarrollar el potencial humano concreto de cada persona, incluyendo la oportunidad de formar parte de un grupo selecto. Para los grupos que se presentan cristianos, la Biblia es presentada camino de salvación y se potencia la reflexión y la meditación bíblica interpretada al modo que a ellos les parece bien. Algunos nuevos movimientos religiosos ofrecen guía espiritual, un líder carismático al que todos se sienten vinculados intelectualmente y afectivamente, no exentos de una cierta carga de histerismo. Se ofrece una visión nueva del mundo, de la historia de la realidad y se promete un nuevo comienzo. Además, se ofrece una forma concreta, una misión para hacer un mundo mejor. Bien, los problemas que causan ciertamente estos grupos. Hay varios problemas que surgen de la aparición y existencia de estos nuevos movimientos religiosos. En primer lugar, llenen el proceso de diálogo ecuménico orientado a lograr la unidad de los cristianos. Manipulan la Biblia con el consiguiente perjuicio de estudio y de reflexión auténtica desde la investigación científica y la fe concreta de las grandes tradiciones cristianas. Banalizan el sentido del misterio por su propia ambigüedad, contribuyendo a un sentido masoquista y no salvífico del mismo. Aparte, está la frecuente violación de los derechos humanos, aprovechándose de situación de penuria económica e ideológica o moral de muchas personas, fácilmente abordables y captables. A pesar de que es un signo de los tiempos el que en medio de esta sociedad desilusinada, tecnologizada, individualista, consumista y superficial surjan inquietudes espirituales profundas, el fenómeno de los nuevos movimientos religiosos no contribuye a la construcción real de la persona íntegramente, sino manipula, si no hay una manipulación y eso genera una pobreza humana espiritual que vacía. Muchas veces a la persona se le quita su propia responsabilidad para vivir dependiendo de este grupo. Lejos de provocar en nosotros una actitud de persecución ante las sectas debe de estimularnos nuestro celo apostólico en el sentido de que es un reto para toda la Iglesia, católicos, ortodosos y reformados. El responder al mundo de hoy desde la renovación de la vida desde las comunidades eclesiales y desde una oferta eficaz de propuesta del mensaje evangélico, rompiendo una imagen estructuralista y jerarquizada, distante y siendo más cercanos con la gente para llevarles el Evangelio. Bien, desafíos. Los desafíos que se presentan de nosotros se dirigen en primer lugar a la misma interioridad de la Iglesia en el sentido de que ésta debe analizar la situación interior de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, que encontramos personas con miedo, falta de orientación sin motivaciones, que desean participar más en la vida de la Iglesia, que desean un mayor autenticidad de sí mismos y de las comunidades, que están desolucionados de la sociedad tecnológica y militar, de las grandes empresas del trabajo, de la explotación de los sistemas educativos, leyes y prácticas eclesiales, etc. Propuestas de actuación y termino ya con esto. En primer lugar, es necesaria la conversión del corazón que permite una renovación ya iniciada en el Concilio Vaticano II de las comunidades cristianas a través de una decidida y permanente conversión en el seguimiento del Señor Jesús, dando cada vez mayor cabida a la participación y responsabilidad de los laicos en la vida de la Iglesia. Asimismo, insistimos una y otra vez que hay varios documentos que nos podemos basar en las diferentes instituciones de la Iglesia. ¿Qué actuaciones tenemos que hacer? Cultivar en nuestras parroquias sentido de comunidad, formación permanente, enfoque personal, dar una identidad, oración y participación y liderazgo. Sentido de comunidad. Pues revisemos nuestras parroquias para ver si hay verdadero ambiente de comunidad donde las personas se sientan importantes, queridas, consideradas. Tener objetivos comunitarios para ganar en fraternidad y ciertamente que nuestras comunidades vivan más la fe, el amor y la esperanza con ilusión. Ciertamente eso hay que trabajar. Después la formación permanente. Sabemos que la formación termina el día que termine nuestra vida. Estamos en una continua formación y el no formarse es ciertamente empobrecerse. ¿Cómo se está dando esa formación a nuestros cristianos en nuestras iglesias, en nuestras parroquias? No podemos de acercar la palabra de Dios a las personas y no podemos desconocer en qué consiste nuestra fe que está expresada en el catecismo de la Iglesia Católica. Y luego tenemos esa gran tradición de grandes místicos, padres de la Iglesia y también grandes teólogos que ciertamente tienen mucho que aportar a nuestra formación. Luego, el enfoque personal. Ayudar a las personas a conocerse a sí mismas, a interiorizar su propia experiencia personal y vital, a sentirse amados por ese Dios personal que viene a mi encuentro y me hace una historia de amor a nivel personal. Que tenemos que cultivar la responsabilidad y la singularidad también en nuestras comunidades. a través de la oración, reconciliación, diálogo fraterno y esa intimidad. Luego, la identidad. Ciertamente, la identidad, es decir, que sepamos ser lo que somos y no tengamos que estar mirando tanto a otros sabiendo que nuestro patrimonio es nuestra propia riqueza de creyentes y de cristianos. la oración. Realmente, nuestras parroquias inician a la oración, ayudan a hacer personas orantes. La palabra de Dios, ¿hasta qué punto preside nuestras celebraciones? Y vivimos desde la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto conocemos esa historia bíblica? ¿Hasta qué punto citamos la palabra de Dios en nuestras conversaciones? Luego, hace falta también líderes y hay que formar líderes para nuestra sociedad. Necesitamos laicos comprometidos que transformen las estructuras de pecado en estructuras evangélicas. Necesitamos cristianos en la vida pública que no se acobarden de ser lo que son y que sean fieles a sus principios cristianos y evangélicos. Bien, podríamos seguir hablando más de todo esto, pero yo creo que ya es suficiente. Quisiera terminar leyendo un texto de don Antonio hablando un poco de todo este mundo religioso. Nuestro cardenal, nuestro arzobispo don Antonio Cañizares nos decía la prioridad que está por encima de todas las cosas es hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres al acceso a Dios. No es un Dios cualquiera sino al Dios que habló en el Sinaí, al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el extremo, en Jesucristo crucificado y resucitado. Conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios revelado en la Biblia, el que hemos visto y palpado en el rostro humano, en la humanidad de su Hijo único, esta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro en este tiempo. Gracias. Bueno, pues gracias Santiago por el esfuerzo de darnos la conferencia y las reflexiones y ahora pues abrimos el turno de preguntas que pueden ir aclarando. Al fondo. Alberto, se te oye bien. No es verdad, hablo por la observación de toda mi vida, no es verdad que buena parte de los fichajes que hacen estos grupos de de fes difusas, profusas, abstrusas y confusas, no es verdad que se basan en buena parte en carencias, pues se dan en ámbitos cristianos los fichajes y originalmente cristianos. Y no es verdad que se dan por carencias de nuestra comunidad cristiana que a veces claman al cielo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. No es verdad que buena parte veo el mundo de los gitanos, por ejemplo. Los gitanos han tendido a organizarse según algunos de ellos, otros no, pero algunos de ellos en grupos evangélicos que no son iglesias sino sectas. Pero ellos lo que buscan es amparo comunitario y buscan expresión de la alegría y buscan una serie de cosas. De hecho, hemos aprendido de ellos. Hoy en día en el catolicismo se canta y se oye a gente cantar a todos los ritmos y de todas las maneras de manera totalmente coherente y enamorada de Dios. Pero han pasado 50 años del concilio para que esto haya podido suceder. ¿No es verdad que en general esto sucede? Hay carencias que yo creo que lo que falla estaba yo pensando ahora al final lo que falla es lo de ubicaritas. Es decir, la caridad no ha sido algo ubicuo que esté en todas partes y llegue a todas partes sino que cada uno se queda en su caridad personal, en su ambiente personal de tal manera que la gente en ámbitos cristianos con falta de formación realmente proverbial no no encuentra solución a sus necesidades afectivas, a sus necesidades de caritas, de caridad. Esa es la pregunta. Ciertamente hay que tener criterios suficientes para que no nos engañen. Recuerdo que en tierras de misión los misioneros enseñaban a los que son católicos decir, mire usted, tres cosas hay que preguntar. Primero, ¿usted cree en la Eucaristía? Segundo, ¿usted cree en la Virgen? ¿Usted acepta al Papa? ¡Pam! Nosotros creemos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Aquel que no lo cree no huele bien, no es católico, será otra cosa, pero no es católico. Luego, la Virgen, la labor singular de la Virgen en la obra redentora de Cristo. Incluso los católicos llegamos a decir, no está definido así, pero corredentora, eso les molesta bastante a los protestantes, a los reformados, pero bueno, pero es evidente que María ocupa un lugar singular en la obra de la redención. María es madre de Dios. Eso es católico. Y luego el Papa como pastor de la Iglesia universal. Eso es católico. Pues ya, con eso, ya tenemos un criterio y eso lo utilizan los misioneros, ¿no? Vale, hay que tener elementos, elementos para saber distinguir. Luego, bueno, yo cuando, yo estaba 20 años en parroquias, prácticamente, y 6 años en la conferencia episcopal. Bueno, nos quedamos los curas, yo estaba bastantes años de vicario, cuando nos llevaban casos de una persona que venía a dar una charla, se ponía a bendecir agua y vendía el agua y sacaba dinero y la gente pagaba por esa agua. ¿Será posible? ¿Eh? Entonces, claro, la iglesia que cree en lo sobrenatural es muy prudente y cuando ocurren cosas raras, lo primero que uno tiene que hacer es rechazarlo. El criterio siempre es rechazar las cosas raras y si la cosa sigue, ¿qué tengo que hacer? Ir a hablar con mi cura. ¿Por qué? Porque yo no sé distinguir esto, hasta qué punto es o hasta qué punto no es y como no quiero que me engañen y no quiero que se aprovechen de mí, voy a mi cura para que el que sabe más me eche una mano. Entonces, el sacerdote cuando interviene estudia el caso. Un Cristo llorando, un Cristo llorando. Es que este Cristo llora, sí llora porque la cañería está rota y cae agua y está llorando, claro que está llorando pero el problema es la cañería. Se quita la cañería y se acabó. Es que a veces nos lo creemos o no creemos o nos lo creemos todo como decía Chester Antón. Es que, no, perdón, siempre se buscan las causas naturales y si hay respuestas naturales a las cosas sobrenaturales se acabó lo sobrenatural porque hay una explicación natural. Ahora, si las cosas a pesar de todo continúan, la iglesia que es madre y maestra crea una comisión de estudio donde hay teólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos que estudian en profundidad y hacen una valoración y dan una postura ante esa situación. Bien, la triste realidad es que hay muchos cantamañanas que se aprovechan de la gente sencilla y eso clama al cielo y eso no puede ser y eso no puede ser. Vamos, yo contaría casos, los curas, tenemos muchas cosas de contar de esto, un día me viene una señora y me dice mire, yo es que soy la Virgen María y mi hijo es Jesucristo y yo pensando ¿y dónde estará el Espíritu Santo? Dices, por favor, por favor, pues a veces son personas que se les cruzan los cables, que se les cruzan los cables, luego una persona que te viene es que estoy endemoniada, pues una depresión como un caballo, una depresión como un caballo, oye, pues no, usted está deshecha psíquicamente y ve demonios por todas partes, ¿no? Bueno, hay de cien casos noventa y tantos son problemas psicológicos de endemoniados, ahora hay una pequeña, hay algunos casos que pueden darse de verdadera posesión, ¿eh? Saben que hay un exorcista en la diócesis que es el penitenciario que ahora lo van a nombrar que ha cesado el anterior y ahora van a nombrar al nuevo penitenciario que justamente es amigo mío que se prepare, que se prepare, no, porque vienen muchas personas con problemas psicológicos, ¿no? Hay que tener criterios, hay que tener criterios, sí. Si yo he entendido bien la pregunta y tu respuesta creo que no se responde a la pregunta, ¿por qué? Porque lo que apuntaba la primera pregunta era ¿qué? ¿Por qué en esa sociedad en la que hay en el mundo juvenil, yo si no estoy equivocado, hay una espiritualidad? ¿Por qué esa gente que busca una espiritualidad no viene a la iglesia católica? ¿Por qué nosotros no, tú mismo has dicho, si en el ateísmo el Vaticano II dice que culpa de lo que ocurre, ocurrió con el ateísmo, es porque en la iglesia no hemos dado el testimonio oportuno de nuestra fe, también pienso si realmente en los nuevos movimientos, las sectas, como tú estabas señalando, esa búsqueda, esa búsqueda, esa necesidad de comunidad, como hablaban tarde, ¿por qué no vienen a la iglesia? ¿No será que nosotros, como tú también has dicho, es un reto para la iglesia? Tendríamos que hacer una mayor autocrítica de qué iglesia somos, de cómo vivimos, de qué tipo, si tenemos comunidades o tenemos parroquias donde la gente viene a un poco de autoservicio de sacramentos, pero entonces, claro, los jóvenes se van porque buscan ciertas cosas o porque no encuentran en la iglesia lo que podrían encontrar si nosotros fuésemos quizás más auténticos. Sí, tú mismo has respondido, ¿no? Ciertamente, que hayan verdaderos encuentros, no sé, cuando la gente te viene y tú le das el tiempo que necesita, amar es darle al otro el tiempo que necesita. La triste realidad es que muchas veces los curas vamos siempre corriendo, ¿no? y las comunidades cristianas no son verdaderamente acogedoras, ¿no? Bien, ahora, cuando las personas se sienten escuchadas y acogidas y se les da un camino de profundización de vida cristiana, un itinerario de maduración de vida cristiana, vamos, la gente se queda seducida totalmente, hoy lo que necesitamos no solamente es un primer anuncio sino también itinerarios de maduración intensos de vida cristiana para que la gente se encuentre en su casa porque realmente lo es. Bien, por aquí había la derecha. Sí, compromiso. Rápidamente, muy breve. Magnífica síntesis desde la doctrina permanente, gracias por eso. Es un alivio escuchar palabras tan acertadas. En este hay que tener criterios que usted dice, sin duda es necesario apuntalar con la doctrina, estructurar, porque, bueno, conocer la fe es algo necesarísimo, pero me quedo con la propuesta de oración, ayudar a hacer personas orantes, a crear una relación viva y personal con el Dios vivo y verdadero, con el Dios de Jesucristo. Y es más, yo me pregunto por qué esta tarea frontal está tan diluida cuando realmente es la solución a mucha del discurso fenomenológico, sociológico, incluso ecoménico de la Iglesia, a mi modo de ver. Y es más, y por último, para mí hay una necesidad urgentísima, una es formar orantes y dos, tal y como yo lo entiendo, soy un humilde, laico, comprometido, muy fundamental, ir a donde está la ovejita perdida, atrapada entre espinas y abrojos, pero que en su corazón quiere volver al Padre y traerla de la mano. ¿Qué opinas? A ver, yo he estado seis años por toda España, sobre todo por España, hablando a sacerdotes. Y yo esto lo digo porque lo he aprendido. Los que me han formado me lo han dicho, me lo he creído y es lo que les digo a los sacerdotes. Bueno, una cosa, ya he oído a bastantes obispos que dicen, prioridad pastoral del sacerdote hoy, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un sacerdote? Oración. ¿Por qué? Porque viviéndolo lo hará vivir. Si el sacerdote no lo vive, no lo hará vivir. Entonces, los obispos hoy, ante los retos actuales, primero, curas orantes, para que hayan cristianos y familias orantes y religiosos orantes y consagrados orantes. Bien, como todos los pastores son los que tiran de los demás. Y yo les digo, mirad, identidad unido a la espiritualidad. A más espiritualidad, más identidad. A menos espiritualidad, menos identidad. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdocio no se puede vivir sin oración. El sacerdocio no se puede vivir sin oración. Por eso, los sacerdotes tienen que ser maestros de oración porque si no, no viven lo que son. Y viviéndolo, lo hacen vivir. Entonces, ciertamente, Rahner no decía eso, el cristiano del futuro será místico, no será cristiano. Es que estamos ya ahí. Es que estamos ahí. O sea, el que está bien cogido que venga lo que venga. Pero el que no está cogido se va. Se va. Entonces, ¿qué es lo que nos coge al Señor? La oración, ciertamente, ciertamente. Y con la oración todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo. ¿Qué quiere decir? Que aquel que se inclina ante Dios permanece de pie ante los hombres. Aquel que se inclina ante Dios permanece de pie ante los hombres. Claro, una cosa es estar cogido y otra cosa es no estar cogido. Aquí hay tensión, aquí hay estrés, aquí hay agobio, aquí hay vacío, aquí hay trompazo. Pero el que está cogido recibe los mismos golpes. Pero en su mano hay paz. Es decir, dime, o sea, pues eso, que ciertamente hay que ser orantes. Y si no, no vamos bien. Estoy totalmente de acuerdo. Más. Buenas. Esta no es tanto una pregunta, sino quizás es una orientación. Está pensando un poco en la realidad actual, en la actualidad, en el mundo materialista en el que vivimos, donde las personas cada vez tenemos menos momentos de silencio, hay mucho ruido a nuestro alrededor, ¿verdad? Tanto externos como internos, desde el celular, lo que pensamos. Realmente hay un vacío en la espiritualidad y últimamente se está dando una tendencia de buscar lo que hemos perdido, de llenar ese vacío, de buscar el silencio, lo cual por un lado es bueno, pero como tú mismo has dicho, con estas nuevas propuestas espirituales de otras religiones, pues de repente hay personas que se pueden perder. Mi pregunta sería qué propuesta concreta, porque nos has planteado varios campos de acción, líneas de acción muy interesantes, pero qué propuesta concreta hay para todas esas personas que están buscando adquirir una mayor espiritualidad pero de repente no saben cómo hacerlo, que sienten el vacío pero no han encontrado una respuesta. Bien, en la diócesis de Valencia hay 20 casas de espiritualidad y hay una que es diocesana, solamente una. Nuestro cardenal lo que ha querido es pedir al secretariado que esa casa diocesana no solamente sea una casa de acoger actividades sino de ofrecer. Entonces, ya estoy hablando de cosas concretas. Entonces, una persona que, bueno, si tú tienes tu grupo en la parroquia o estás formando parte de algún movimiento, bueno, pues tu parroquia, tu movimiento te ofrecen y te da cosas. Vale, pero si no estoy en una parroquia más vinculada, voy a misa pero, y tampoco en un movimiento, bueno, pues la Casa Diocesana de Espiritualidad, ahí tenéis folletos, que te ofrece tandas de ejercicios de fin de semana y tandas de ejercicios de una semana. Es decir, pues cada mes hay una tanda de fin de semana y una convivencia formativa de fin de semana que, si quieres, puedes ir. ciertamente en estas propuestas siempre hay un movimiento detrás pero que está abierto y puede acoger a cualquier persona que quiera, ¿no? Y además la Casa Diocesana tiene cursos de formación, va a haber un curso para aprender a orar de tres días, luego también de acompañar a las personas psíquica y espiritualmente en sus heridas afectivas. Bueno, hoy como es una sociedad descentrada, ¿qué hace? Descentra. ¿Y qué pasa? Que tenemos, claro, si estamos hablando del 65% de los que se casan, que se separan, pues los hijos que vienen, que son hijos heridos, pues tenemos una cantidad de personas que llegan a las parroquias heridas que habrá que acompañar. Si no es fácil hoy acompañar a otro, acompañar a una persona herida, Dios mío, ven en mi auxilio, señor, date prisa en socorrerme. Vale, pues va a haber un curso de cinco días donde van a venir especialistas de Madrid, de Barcelona y también algunos de aquí de Valencia que vamos a hacer un curso de cinco días para aprender a acompañar. Acompañar pues en esta situación, en estas realidades y otras actividades. Esto es una oferta que se hace en este año porque don Antonio lo ha pedido y yo creo que ya eso también da motivos de esperanza. Gracias por la conferencia, don Santiago. Que quede claro que me lo he preparado en 40 minutos, así que tengan misericordia y luego me guste como esto es un tema... Es un crack usted porque en 40 minutos poco se hace. No, 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 lo que pasa es que soy cura y no, yo cuando era... Bueno, no se preocupen, esta pregunta es sencilla y tal. Vamos a ver. Oración significa estar conectado con Dios constantemente. Vamos por partes. Estoy conectado con Dios constantemente y estoy fuerte, con Dios fuerte, con Dios grande. palabra judio-cristiana, grande. Entonces, con esta fortaleza y cogiendo una fuerte como usted ha dicho, catequesis hay de niños que son los que vienen más debilitados que más vienen debilitados por los pecados de los hombres. Catequesis de niños de comunión, podríamos decir los más pequeñitos. después de confirmación, ahí es un gran papel porque yo me voy a las parroquias. Aparte, muy bien, bendición de las casas de espiritualidad, las siete u ocho que han dicho ustedes, una maravilla. Pero ahí está la raíz, creo yo, ahí es donde hay que trabajar y acompañar, como usted ha dicho. En las parroquias es el 90% o más de la población cristiana y no cristiana paralelos a los lados. Y ese es el punto delicado. ¿Cómo es que ocurre que una catequesis de niño de comunión, de confirmación, luego se va y desaparece? Cuando primero toma a Dios, lo ha aceptado, ha estado en él, ha entrado dentro de él, después le ha dicho que sí a Dios, mayorcito, ¿qué ocurre? ¿Falta ese acompañamiento o falta por parte nuestra estar al lado de esto siempre, constantemente, al lado de los fuertes, de los que están en oración, de los que tenemos que estar en oración constante, que es estar unidos siempre a Dios, fuerte. ¿Qué ocurre? Respondo. Porque nos puede ocurrir lo mismo que usted ha dicho al principio, los demonios que dijeron, los ángeles que dijeron que no. ¿Qué le dijeron que no? Cuando le dijeron que no a Dios, ¿qué se refería? Que no querían aceptar el trabajo que Dios le mandaba de servir a la humanidad, de la caridad. Tengo entendido eso. Respondo. Sí, gracias. ¿Cómo hay que evangelizar hoy? Teniendo claro que estamos en un tiempo donde son tres modos diferentes en su forma de ver y de vivir. Hoy tenemos tres modos de personas distintas en su modo de pensar y de vivir. serían los de la fe tradicional que sería esto es así porque es así y punto. El racionalismo solo creo lo que entiendo y el sentimentalismo solo creo lo que siento. por lo tanto de una gran inestabilidad. Mi opinión es clarísima cómo hay que evangelizar hoy como el padre del hijo pródigo. Es durísimo para el padre dejar marchar al hijo pródigo. Padre, me importas un comino. Para mí lo más importante son tus bienes. ¿Para qué voy a esperar a que te mueras? Dame lo que tengo derecho, lo disfruto y paso de ti. Y el padre hace lo que le dice y el padre deja que se vaya y el padre no deja de esperarle. Y ese corazón misericordioso que permanece a pesar del pecado del hijo es lo que le hace cambiar. Y luego el hermano mayor que tanto uno como el otro lo importante eran los bienes materiales. El pecado del mayor es estar en en casa del padre como un trabajador y no como hijo. Aquí lo importante es lo material, aquí lo importante es ganar el sueldo y tal. Y mira este hermano mío que viene ahora y viene a por lo mío y ve más que ver al hermano ve a un contrincante, a un enemigo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Tú estás siempre conmigo, ¿no? Bien, hoy lo que salva es la misericordia. Ayer, hoy y siempre la misericordia. Ese corazón bueno que me ama sin merecerlo y que lo da todo sin merecerlo. No hay conversión sin verdadero afecto. No hay conversión sin verdadero afecto. Cuando la gente se quiere amada por sí misma sin merecerlo, cambia. Por eso, la pregunta sería ¿yo soy misericordia o yo soy juicio? Porque o soy juicio o soy misericordia. ¿Yo soy corazón de Cristo, corazón bueno de Cristo o yo no amo de verdad a los demás? Y ahí cada uno luego nos confesaremos también porque también yo soy pecador. Al final es eso, es decir, ¿cómo tengo yo que llevar a una persona que no quiere formarse? Porque yo me he aprendido el catecismo pero con el catecismo tengo bastante. ¿Qué pasa? Que le falta coherencia de vida. Que una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que vives porque si no te cultivas y maduras más espiritualmente te quedas a medias. No, no, yo con ir a misa y déjeme en paz. A mí me ha venido un matrimonio y me ha dicho mire señor cura déjenos tranquilos no toque nuestras conciencias que no nos va a cambiar que con ir a misa ya tenemos bastante. Y yo por entonces decía pues vaya vaya no sabéis quién tenéis delante porque yo hasta el último aliento haré todo lo que pueda por llevaros al Señor. pero hay gente que no me da la gana cambiar y déjame tranquilo porque es que me tocas mi conciencia pues los curas también están para eso para movernos a la conversión. Hay gente que lo quieren saber todo y no saben nada. ¿Por qué? Porque el saber no es intelectual es de toda la persona es la sabiduría del hombre. O sea tú tienes que crecer si no creces en todos los aspectos de creces y no solamente son ideas intelectual no es vital. Hoy nos falta formar en lo vital en lo afectivo unido a lo espiritual y luego el tema de los sentimientos es decir es que tenemos jóvenes me decía un sacerdote es que yo he convocado a los jóvenes a hacer un voluntariado tenemos una residencia de ancianos y me han venido 25 a la segunda reunión me vinieron 3 y a la tercera no vino nadie claro voluntariado es que ser voluntario es muy duro y hace falta y no es solamente sentimientos ¿no? Bien al final la misericordia y el amor del señor vence es lo que creo yo y queremos todos por favor más hombre Santiago yo creo que aquí en lo de evangelizar la vida espiritual como ayer explicó Jesús y tú hoy pues se cumple una cosa que es que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz y pongo dos ejemplos lo de las sectas uno busca respuestas pues cualquiera de nosotros me imagino que enchufa la televisión y tiene 24 horas de respuestas de personas que tiran las cartas de horóscopos de en fin un mundo que dinamita la vida espiritual cristiana no hay un canal de 24 horas pues católico como mucho creo que yo alguna vez he visto alguno pues protestante que a veces pues no sé ser más peligroso que los otros que tiran las cartas se llaman por teléfono que yo me admiro de de que aguanten 24 horas después otro ejemplo la fiesta de los difuntos que se está implantando pues una moda americana que evidentemente dinamita lo que nosotros creemos de de la vida de los difuntos el culto a los muertos nuestro que no tiene nada que ver con este mundo de de disfraces de brujas de que eso claro ahí está ahí está la trampa y la habilidad de de los hijos de las tinieblas y es que eso que lo presentan como una fiesta eso lo presentan como una cosa festiva inofensiva lo de lo de los canales estos de televisión que creo que que hay unos cuantos porque yo alguna noche pues me quedo en el sofá me duermo y cuando me despierto como ya se ha acabado lo que estaban haciendo pues pasas y ahí la tira es decir claro a eso la iglesia ofrece además yo estoy muy de acuerdo con con las ofertas de de las parroquias de las casas de espiritualidad pero claro eso hay que ir allí pero lo otro uno lo tiene en casa es decir en ese sentido y siguiendo un poco el hilo de antes de la conferencia hombre el demonio uno lo tiene en casa es decir el tentador uno lo tiene en casa enchufa y tiene allí respuestas que claro no son respuestas como mañana en la conferencia pues me imagino que don José pues explicará es decir las falsas espiritualidades que dan más frustración que salvación pero claro nosotros a veces pues yo creo creo que que con toda la buena voluntad porque claro yo he estado el 25 años de párroco y sé que no llegas a casi nada y que se te escapan muchísimas cosas pero claro después estas otras cosas son tan sutiles están tan metidas que dices uno tiene pues problemas y tiene complicaciones en la vida y busca respuestas claro nosotros decimos Jesucristo es la respuesta la salvación está en Jesucristo eso yo me lo creo claro que me lo creo pero eso hay que ir a buscarlo mientras que lo otro es decir como nosotros podríamos ser más astutos que los hijos de las tinieblas esa sería la pregunta acabando ya si Jesús con ella ayer nos dijo que no podemos retroceder es decir no podemos relajarnos no podemos abandonar este tiempo que nos toca vivir que es un tiempo de retos y de grandes oportunidades bien la iglesia tiene sus medios sus medios para transmitir lo que ella cree lo hará mejor o peor pero en ello estamos en ello estamos ¿no? bien yo creo porque es así que el bien es más fuerte que el mal por eso lo que nos falta es poner alma vida y corazón en lo que hacemos poner alma vida y corazón poner convencimiento poner convencimiento nosotros los curas cuando vamos por una parroquia y nos vamos y volvemos pues a veces nos damos cuenta que de lo poco que hemos podido hacer el Señor ha sacado ciento por uno de lo poco que hemos podido hacer o de lo que nos han dejado hacer pues el Señor ha dado ciento por uno yo había un chaval en la parroquia que es que era mira difícil difícil de carácter y yo Dios mío yo este no lo tiro que no lo tiro que no que no y tal pues el otro día fui a la parroquia me vino corriendo don Santiago don Santiago quiero que usted me case y por la iglesia por supuesto por supuesto este chaval que no practica y tal pero tiene clarísimo que su parroquia es esta y quiere que este cura le case pues bendito sea Dios bendito sea Dios ¿no? ¿cuántas veces te viene una persona y dice mire señor cura que soy catequista y tú dices ¿cómo tú eres catequista? Dios mío pero si yo te conozco pues si ha sido como ha sido en tu infancia adolescencia bueno hoy es catequista ¿no? pues uno siembra otro cultiva y otro recoge ¿no? ¿cuántas veces eso ocurre? ¿no? entonces a mí me dio mucha luz si tú pones un palito imagínate que en medio de un lago pudieras hacerlo ¿no? pones un palito y haces un giro emite una onda que esa onda llega a todas partes pues ese es el bien es decir cuando hay un acto de bien tiene unas consecuencias y llega más de lo que a ti te parece más de lo que a ti te parece ¿eh? tenemos que creer en el poder del amor de Dios porque es el poder más grande del universo el más grande del universo ¿no? por eso hagamos las cosas con convencimiento y el Señor se manifiesta ¿eh? el Señor se manifiesta sí se hace mucha referencia a que la juventud suele desaparecer de la vida en la parroquia en los sacramentos después de pasar por junios o por confirmandos yo quisiera hacer una pregunta a la familia concretamente a las madres ¿os habéis preocupado de fortalecer la fe de vuestros hijos en cosas tan sencillas como decir vamos a bendecir la mesa sábado no tienes clase vamos a empezar con un misterio del santo rosario vamos a ir a la capilla porque suelen decir pide por mí que tengo exámenes no vamos los dos vamos a hacer una breve visita al sagrario que ahí está solito el señor esperándote prohibir que lleven minifaldas escotes ¿tienen miedo de que se queden solteras? oye hay tantas cosas que no es cosa solo del párroco y del colegio la religión la fe gracias a Dios se puede fortalecer en el hogar luego van a casarse y entran con unos escotes que digo pobre señor cura en el momento de dar la comunión pobre señor cura oiga seamos razonables vamos a empezar por los hijos los sobrinos los nietos no mira que guapa y que templada fíjate que piernas que minifalda pero tú no sabes donde va camino con eso pero cuidado que cuando nos quedamos con cariño siempre con diálogo cuando nos quedamos con lo externo vale habrá que corregir externamente pero desde lo interno desde lo interno a mí no se me olvidará una vez que un profesor en clase criticó a los que hacen los que rezan es que es una pérdida de tiempo rezar entonces hay que ser tontos los que me van a perder el tiempo entonces un chaval levantó la mano y dijo oiga usted está diciendo que mi padre es tonto porque mi padre reza y mi padre es un buen hombre y usted ¿quién es para llamar tonto a mi padre? claro es decir ¿qué es lo que convence? que mi padre que reza que ora es un buen hombre y lo que la oración le lleva es a ser un buen hombre y es una persona que hace lo que puede pero es una persona justa íntegra y bueno entonces cuando nosotros no cuidamos nuestras prácticas con nuestra vivencia pues somos escándalo ahora cuando hay vivencia ciertamente podemos este tipo de argumentaciones valen valen y yo conozco jóvenes que se juegan la vida por el señor yo recuerdo otro día una chica me decía no yo lo primero que digo yo soy católica y practicante no no yo es que me decía esta chica no es que así que cada uno sepa dónde está para que no se metan mucho con la iglesia ¿no? porque pero claro esta es peleona es peleona es decir hay un tipo de joven que es cristiano en las parroquias tenemos jóvenes hombre podían ser más pero tenemos jóvenes ¿eh? yo en la última parroquia en Gata de Gorgos tenía veintitantos jóvenes y ciento ochentitantos niños todos los niños del pueblo los tenían en la parroquia en Gata de Gorgos un pueblo religioso la última parroquia que he estado tenía veintitantos jóvenes a ver qué grupo del pueblo tenía tantos jóvenes hombre no estaban había muchos que faltarían pero esos jóvenes lo que haga falta los jóvenes que están están remando contra corriente y son jóvenes que están a lo que haga falta y realmente son jóvenes buenos y son jóvenes que tienen algo que aportar por eso la juventud cristiana que es verdad que son tiempos difíciles son jóvenes que tienen mucho futuro son jóvenes que tienen mucho futuro entonces no miremos tanto lo que falta que no valoremos lo que tenemos y desde lo que tenemos vamos a lo que nos falta don Fernando una preguntita cuando lo que decía don Santiago don Santiago perdón cuando lo que decía don Rafael del programa de pedir a usted o al a don Antonio de cambiar un canal de televisión porque los domingos sí que hay canal de católicos en la 2 en TV en TV en TV entre Canal 13 y luego en Mediterráneo porque claro porque se podía bloquear eso se podía colocar un programa un programa católico para que tengamos directamente un 24 horas hecho ¿no? o como se puede pedir o se puede pedir a la conferencia episcopal sí lo que pasa es que vamos yo yo pienso pienso que 13 da programación ¿no? pero da unas horas no todas las horas ¿no? pero bueno a ver mi sobrina mi sobrina está haciendo un máster está conmigo viviendo conmigo y tal yo no tengo televisión porque acabo de llegar de Madrid y no tengo tiempo y no tengo dinero para comprar una televisión a ver si para Navidad puedo ahorrar y tal entonces le dije Macarena lo siento pero el tío no tiene televisión y me dice tío no te preocupes porque yo en internet veo la película que quiero y yo me quedo a cuadros porque yo soy de la si no hay televisión pues falta algo y algo tal no no tío es que ahora televisión a la carta ¿no? por internet ¿no? o sea las nuevas generaciones es que la televisión no es tan tan necesaria como nosotros lo vemos ¿eh? y las nuevas tecnologías es que son es una generación que se llama la generación digital viven de la información y tienen muchos medios y mecanismos de información la televisión es uno más es uno más ¿no? bien yo creo que la respuesta es dar cosas que valgan la pena que lo que ofrezcamos sea de calidad porque eso es lo que la gente busca ¿eh? y en ello estamos trabajando todos ¿eh? también seguiremos intentándolo desde el secretariado con estas charlas y mañana seguro que el ponente lo hará muchísimo mejor que el de hoy ¿eh? ¿ya terminamos? ¿sí? bueno, gracias y buenas noches gracias